Los ajaminos dicen un ejemplo, había un perro que una persona, el perro se le quería echar a una persona a morderlo, agarró un palo de escoba y le metió un palazo al perro. ¿Qué hizo el perro? Fue a atacar a esta persona. ¿A quién mordió el perro? Al palo. El perro en vez de echarsele al dueño que tenía el palo, agarró y mordió al palo. Dicen los ajaminos, una persona no tiene que ser como el perro. No muerdas al palo, al que te pegó. Fíjate quién tiene el palo del otro lado agarrado. Boreolam está moviendo las cosas, Dios está moviendo las cosas en todo lo que nos ocurre en la vida. ¿Por qué Él fue aquella persona, el móvil de hacerte aquella cosa? Dios tiene su cuenta. Pero que sepas que por algo tú te lo merecías.